XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Registrantes de la Colonia Constitución cerraron hace unos minutos la carretera Villahermosa Frontera por no recibir respuesta para la reparación del puente peatonal Hoy se abrirá el tramo de la carretera Teapa Villahermosa afectada por un socavón el pasado 6 de enero, adelantó la PEC La próxima semana puerta cerrada comparecerán los titulares de Seguridad Pública y Finanzas ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto para exponer el tema del empréstito La Secretaría de Seguridad Pública rechazó que la gendarmería solo se esté paseando en Villahermosa como dejó entrever la FETOT A finales de febrero, principios de marzo, la CDH podría emitir el resolutivo sobre el caso Los Almeida, ventiló el ombudsman Pedro Calcaño El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, confirmó que sostuvo una reunión con el gobernador Arturo Núñez para abordar el tema de la inseguridad en la zona fronteriza de ambas entidades Y posiblemente el viernes, se reúnan en las chuapas y anuncian un operativo interestatal ¡Se fue! Edgar Díaz Martínez, señalado como integrante del grupo Cancún, renunció a la dirección de programación del Ayuntamiento de Centro Edgar Díaz se suma a la lista de funcionarios de confianza que le renuncian a Gaudiano El Ayuntamiento de Centro no colocó señalización necesaria y profesional para la construcción de la jardinera de Paseo Tabasco Lo que causó accidentes, admitió el director de la PEC, Armando Chávez Comalcalco y Paraíso son los municipios que han logrado un mayor crecimiento económico por la diversificación de sus servicios a partir de la crisis petrolera, informó el Inegi El secretario de Educación, Aurelio Nuño, reiteró que ninguna plaza se entregará a quien no haya pasado por el concurso de ingreso Uno de los procesos fundamentales de la reforma educativa La Secretaría de Educación dijo desconocer las declaraciones de la Secretaría de Salud de que el 10% de los adolescentes de secundaria padecen depresión Varios ciudadanos españoles reclamaron al gobierno de Tabasco la entrega de tres bebés nacidos de vientres de alquiler que contrataron cuando la ley lo permitía El empresario Alfonso Romo aseguró que Andrés Manuel López Obrador no es considerado un peligro para México Según él, el 80% del empresariado ya no le teme Voto cruzado para el PRD y Morena en Tabasco prevé Francisco Curi Pérez, delegado del CEN del Partido del Sol Azteca, si López Obrador es candidato a la presidencia de la República Y no es pecado mortal acudir al evento de Andrés Manuel sostuvo además el delegado del CEN del PRD La dirigencia estatal de Morena informó que dará a conocer la próxima semana los nombres de algunos actores políticos que acudirán a la firma del acuerdo por la unidad que encabezará López Obrador en Tabasco Y lo hizo, ayer el titular de la SDE David Gustavo Rodríguez se afilió al PRD Sostuvo que su adhesión significa el inicio de algo muy importante, pero rechazó que se trate del comienzo de su campaña para el 2018 El senador Ernesto Rufo anunció su decisión de buscar la candidatura presidencial del PAN para el 2018 Al recibirlos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña dijo a 135 migrantes que su gobierno no los dejará solos El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong conversó telefónicamente con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos John Kelly Con quien acordó la visita del funcionario estadounidense en los próximos días Son las 7 de la mañana, 4 minutos, los deportes Los clubes de Caguas de Puerto Rico derrotaron una por cero a las Águilas de Mexicali Se llevaron la serie del Caribe 2017, sufrido pasa el Barcelona a la final de la Copa del Rey Al saldar un empate a uno con el Atlético de Madrid El América sufrió su tercera derrota a manos del resurgido Jaguar Dos por cero, en duelo postergado a la fecha uno Partidos para hoy, México contra Islandia a las nueve de la noche Y en la semifinal de la Copa del Rey, el Alavés contra el Celta de Vigo Jesús Corona causó baja del triple, el duelo ante Islandia Los Patriotas celebraron en Boston con sus aficionados el triunfo en el Supertazón E investigan el posible robo del jersey de Tom Brady Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días